Muy buenas a todos, aquí seguimos un poquito de exploración de Forever Nos estamos acercando al primer punto enigmático Que no sabemos que el combustible de los motores se ha agotado Vale, no problema Nos acercamos, como decía, al primer punto En el cual, bueno, pues Veremos un poquito a ver De que se trata ¿Puedo aparcar aquí? O yo creo que puedo aparcar directamente En el medio, ¿no? No chocaremos con nada Vale, estas balizas son rojas Hay como plantitas Bueno, con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito Acércate por aquí Y luego ya antes de irme Revisaremos para ver que podemos Llevarnos De momento, aparca ¿Suavecito? ¿Suavecito? Madre mía, ¿cómo aparcamos últimamente de suavecitos? ¿Cómo? Vale, consulta el menú de investigación del virus Nuevos objetos para escanear A ver Quieto, quieto Eh... Vale Fotofobia Y virus del vértigo Vale, ah, vale La fotofobia Se investiga con el lumelón ¿Ok? Y con el grillo O la sanapirina Que os... Escúchame Pues si la sanapirina esta tenía Acabo de comerme una Recién cocinada Ya no me queda más, ¿no? No he guardado ni una No me digas más Es que, es que Es que Pues la sanapirina Esa no me dejó Investigarla la última vez, ¿eh? Ha sido llegar aquí y de repente ha dicho Ahora sí te dejo O sea, al igual que antes no Ahora sí Así que pues vamos a ver que nos encontramos Porque me temo que nos vamos a encontrar un poquito de todo Vale Eh... Plásticos necesito, por cierto Esto que me lo daba Sintéticos Nah, eso no me interesa Los plastiquitos Esto sí que me interesa Aunque bueno Los sintéticos al fin y al cabo Hacen falta para todo O sea, es una cosa increíble esta Vale, venimos aquí Llévate todo Coge Coge combustible y todo Vamos a tope Vamos a tope ¿Algo nuevo que investiga? Sí, 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 sí ¿El qué? Lámpara de pared Bueno No es que esté muy oscuro, la verdad Pero bueno, para un futuro le daremos más utilidad Parchecitos Mira, una que estaba por ahí Eso para romper Y... Más geles de estos Vale El cartel se queda O sea, tengo carteles de esos para aburrir Vale Mmm... Arriba nada Correcto Pues vamos más para arriba Si cabe Qué bonito se ve el globo, eh Y eso que tengo que mejorarlo Me he dado la ampliación que le hice, eh Es increíble A ver Nos llevamos la batería Sí, 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 sí Esto se puede... Dame Nos lo llevamos Todo nos vale Venga, pues bajamos por aquí abajo Cuidado Cuidado Que nos matamos Como me líe Nos matamos Por aquí Entre que sí Que no ¡No! Baja por la escalera Qué mal de miedito Es que hace como un salto hacia adelante El perro Yo no sé por qué Pero hace como un salto hacia adelante Por cierto, tengo que dormir un poquito, eh Estamos ligeramente cansadetes Venga, vamos a ver ¿Qué habrá aquí dentro? Tiene pinta de chabuelo poblado, ¿sabes? Algo para investigar Por aquí Nada, ¿no? Por las afueras Nada por aquí Por otro lateral Sorpréndeme Sorprendido me hallo Una bebida Mira, pues la bebida isotónica Del tirón Venga, que nos da energía Vale Recarga Buenísima ¿Hola? ¿Algún bicho que llevarme? ¿No? Bueno, venga Por despacito y con calma A ver, por aquí Esto se puede investigar Nada, ¿no? Estos son tiestos de cultivo Sí, sí, sí Tiestos de cultivo Esto, nada Por aquí es la entrada principal Vale Una ración de alimentos para comer Muy rico Activamente ando a un poquito canino de comida No sé por qué Ah, sí Porque no consigo comida Por ningún lado Esto lo quitamos de en medio Efectivamente Vamos bien ¿Qué es eso? Cojín roto Pero bueno En serio he escaneado un cojín roto ¿Tú recuerdas el bosque? No, o los bosques No No Hace ya tanto tiempo que vivo contigo Eh... Sí Lo que tú quieras Pero que... Para arriba No hay nada No hay nada Mucho, mucho Chímeta Pero que no hay nada Vale Salimos aquí arriba Aquí los cestos Esto es nada Si me dices los cestos Para poder cultivar en casa Pues mira todavía Agua, tormenta Bajamos para abajo Cuchillo en mano ¡Uy! Qué susto me da esto Ah, mía No puedo quitar esto ¡Quita esto! Gracias Madre mía Qué potencia tenemos de cuchillada Uf, otro de comida Riquísimo Me mete un poquito de agua De esta Vale Por aquí que tenemos Una vieja lata ¡Eh! Esto, esto, esto Esto me interesa Los plasticuchos me interesan mucho Y ya estaría, ¿no? Este no se puede extraer En serio Me he dado toda esta vuelta Para no encontrar nada aquí Vale Pues primer laboratorio Fail Vamos a por el siguiente Bien ¿Quieren muestras de virus? Vamos a probar Si por aquí conseguimos coger Muestras de virus Vamos a poner esto por aquí Para ir teniendo agüita Ahí, perfecto Bien Entonces ¿Quieren muestras de virus? No, me he venido a una estación De estas de plantitas Donde si tenemos suerte Podemos pillar un lumelón Y si no, pues Iremos viendo A ver Aquí no hay nada Cuidado Cuidado Que me lío Y me caigo, ¿eh? Vale Por aquí no hay ninguna planta De estas así Que digas tú Uy, qué rico Qué chuli A ver ¿Puedes subirte al tronco Y subir por el tronco Como si hubiese un mañana? Sí, 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 sí Lo tenemos Lo tenemos, gente Lo tenemos Vale Ábrete sésamo Trinca Trinca lo que es de trincar Nosotros hemos venido A por lo nuestro Vale Uy, no me han dado Pensé que me iban a dar algo Para desbloquear Pero Pero aparentemente No Vale Vale Oh, un señuelo Para poder cocinar Increíble No Nada Una vieja lata Mi gozo en un pozo ¿En serio no me vas a dar nada? No se nos olvida nada, ¿no? Algo para escanear Nada fructífero Vale Pues aquí no hemos tenido Mucha suerte Vamos a trincar Como vídeo inventario Vale, me cabe, me cabe Vamos a trincar Otra batería De estas baterías Ahora tengo un montón Venga Trincamos Bajamos para abajo Vale Y ahora vamos a la sala Que realmente nos interesa Que Si no me mato Bien Bien ahí Perfecto Vale ¿Aquí hay algo? No Y en esta planta Tampoco Pues venimos ¿Dónde venimos? Vale, por aquí ¡Oh! ¡Oh, que hay aquí! Lumelón No me lo puedo creer Increíble Inventario lleno ¿Cómo que inventario lleno? Bébete algo ¿Cómo puedo tener el inventario Tan lleno? ¿Esto qué es? Ah, he cogido un portarretrato De a saber dónde, cómo y por qué Vale Inventario lleno Bebe Bebe Y ahora inventario lleno Venga Eh Los chisol estos No sé si me lo van a dar Esto es biomasa Que a lo mejor la biomasa También me deja Claro Vamos a pillar los chisol estos Inventario lleno ¿No? Que cogí un chisol y fuera ¿No? Bueno, para hacer la prueba Nos vale También te digo, eh Vamos a hacer la prueba Vale, vamos a ver Prueba número uno Chisol Nada, ¿no? Vale Pues Lumelón me dijiste que sí Sí, sí, lo Melón sí Analiza Vale Centrifugar Filtrar partículas por tamaño Eliminar Medio Grande A ver qué es esto Progreso de extracción Generador de campo Filtrar partículas de carga Separador de pH ¿Qué tengo que elegir? Una En plan si lo elimino Medio Y si doy a grande Me puedo encontrar Estas tres partículas, ¿no? Pequeño seguro es esta Tamaño pequeño Sun Y de virus Vale, como tengo varias Madre mía, tú Como está el sonido de esto Increíble Vale, vamos a dar el pequeño primero Como tengo otro Le voy a dar la grande Vamos a dejar el mediano O está destruido Limpiando Eliminar Eliminar No me deja A ver Eliminar grande No pillo muy bien el concepto de esto Muestra eliminada Grande Y tengo varias Bueno, va en progreso, ¿no? Necesito más lumelones Tengo más lumelones Virus Personalizar Ahora el medio Ahora el Eliminar negativo Eliminar sin carga Eliminar positivo A ver el negativo Vale Separador de pH Ácido neutro alcalino El El ácido Muestra destruida Limpiando No me ha quedado muy claro Múmero Virus Analizar A ver Sub virus Tamaño pequeño Esto lo que hay que dejar solo Entonces vamos a hacer El grande Vale Ahora Vamos a eliminar los positivos Que son estos Para intentar dejar solo eso A ver si el juego es así Que no me ha quedado claro Y que ponía Muestra parcialmente No sé qué Consigue Una salapina O un grillo Arrollador de hierba Bueno, ya, tranquilo Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Progreso en distracción Vale, pues Volvemos a hacer lo mismo Si le doy a grande Vale Elimina positivos Vale Se ha quedado el alcalino Se elimina el alcalino El alcalino También es esto Se elimina esto ¿No? Vale O sea, que tengo que dejar esto Sea como sea Vale Pues hay que eliminar Los morados Porque los morados Son iguales Vale Perfecto Entonces ahora Sin carga Es este igual que este Positivos Me elimina los tres Pero voy a hacerle Que elimine este también El negativo O sin carga Los positivos Venga Que me queden estos dos Y ahora elimino el ácido Y se me queda solo Y la progresión Tiene que ser a tope Muestra milica Extraída Vale O sea, que hay que dejar Esto solo siempre Vale Perfecto Perfecto Fotofobia Refuerzo de resistencia Nueva investigación Nuevo plano A ver Fotofobia La enfermedad provoca Un dolor intenso Cuando la persona infectada Mira directamente al sol Pero esto es para provocarla O Puedo provocar fotofobia ¿Y de qué me sirve eso? Pregunto, no sé Hola Puedes Acoger fotofobia Tengo una fotofobia La enfermedad provoca Un dolor intenso Vale, ahora tengo fotofobia Perfecto Y puedo Y puedo hacer Fotofobia Porque El mundo es así ¿Dónde dejo la fotofobia tú? Si te has to-to-topetado Mira, fotofobia Venga Aquí Que hay un huequito Vale Tengo otro numelón Pero que este va a ser para cocinar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La fotofobia esta Me ha petado un poquito el asunto También te lo digo A ver Investigación Vale A ver El cojín Que será Refuerzo de resistencia Necesita fotofobia Vale Pues igual que le guarda La cojo Escúchame ¿Dónde la he guardado? Vale Entonces ahora Me vengo aquí No, aquí no Aquí Y el refuerzo de fotofobia Refuerzo No sé ni lo que leo ya Estoy todo nervioso ya Con la fotofobia esta Que tengo hambre Quiero comer algo El chisol Vamos a cocinar el chisol Chisol, chisol Hemos venido A cocinar Y el chisol Nos va a dar Vale Tengo En una de estas Tengo que tener Aquí Echate un poquito de esto Un poquito de esto Vamos a investigar Eso también ya Que lo tenemos El cojín ¿No? Del tirón Yo que sé Un cojín Gente No me digáis Ahí tenemos Un cojín para toda la vida Venga Vale De aquí todo sigue igual ¿No? Vale Tengo que empezar a mejorar también Los motores y todo Vale Usar Yo he cocinado ¿No? Cualquier cocina Estás bobo Estás bobo Vale No Necesito ahora Lo del ascensor La comida del ascensor Será por baterías La comida del ascensor ¿Cuántas tengo en el inventario? Vale Necesito ahora La comida del ascensor O un grillo Es decir Que nos vamos a ir de aquí Vale Voy a pillar algo de comida Para el este Y nos vemos con un grillo Bien amigos Destino Torre invernadero ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Objetivo Conseguir un grillo Ya está Uy ya lo he escuchado Ya lo he escuchado Espera Esto Esto viene muy bien también ¿No? El llevarse un poquito de De cositas Para tipo a mí El epoxi este La verdad es que tengo un montón Pero no lo he vuelto a utilizar También te digo No sé si en un futuro Me dirán algo Pero de momento Lo que se dice utilizar Utilizar Esto Nada ¿No? Vale No he utilizado mucho Pero bueno Trinca todo el agua posible Mira, mira, mira 10 de agua Tú 10 de agua Ahí a tope Arriba A por el grillo Tengo como tengo el inventario Va perfecto el inventario Va perfecto el inventario A ver ¿Qué es el sábado? Uhhh Y lingotes de estos Me sobra Botella vacía Me viene muy bien Vale Venga Tres de vegetal De esos por ahí también Esto Estoy atascado por algo O Vale Perfecto ¿Qué nos dan? Lámpara de pared Otra vez ¿Cuántas lámparas de pared Nos van a dar tú? Es tipos, tipos Entiendo Vale Y un polímero Y no me dejan pasar Con lo cual entiendo Que no habrá más ahí Por el motivo que sea Te dicen No, 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 no Y no pasas Vale A por lo nuestro Que nos liamos Jardines Vale Cuchi Cuchi ¿Dónde has salido? Aquí Cuchi Cuchi Con esto No, hombre Con esto Ahí, ahí Apunta Ahí Al corazón Dijimos que esto No se le podía Nada Vale Trinca esto Perfecto ¿Qué nos llevamos más? Algo interesante Las Batatas Estas también son interesantes Y por aquí arriba Nada Vale Al lío A investigar Vale Ya estamos aquí A ver El bichejo Muestra Analizar Vale Hay que dejar esto Ya sabemos como es el minijuego Con lo cual Vale Pues hacemos pequeño Elimina esto Vale Perfecto A la primera Voy a eliminar el grande Para que me elimine esto Es que uno de estos será igual No se si era este O ese Era igual Negativo Mira Elimino los positivos Y ya tenemos la segunda fase Buah Como vamos niños Sabiendo como funciona esto Este elimino el grande Este Este Que me elimina un montón de trocitos Vale Este Este me elimina uno Y este me elimina un montón Y todos chiquitillos Venga A ver si el pH es distinto este de este Si Perfecto Vámonos Vale Esto que me da Muestra viriga extraída Vale Virus del vértigo Vale Pues tringamos el virus del vértigo Seguramente nos pide aquí investigación Ah Este es el que necesitamos Para eliminar a la planta Refuerzo de hipotermia Lo investigamos Claro Como no Y ahora aquí ya me pone Para investigar Mira Virus del vértigo Y virus del vértigo Con la Sanapirina O con el grillo Perfecto Vale Y esto ya aquí No nos da nada más Nosotros Tenemos ahora Para poder Hacer El virus del vértigo Que lo haremos Con las cosas del ascensor Y ya podemos pasar A la parte de abajo De los ascensores La parte subterránea Con lo cual Nos vamos Estamos de vuelta Ascensor Creo que toca Por lo menos Por lo menos A ver ¿Me deja cogerlo? Sí Vale Vamos a mejorar Un motorcillo Luego mejoraremos el otro Pero Motor mejorado Tengo todo preparado Ya y listo Para que nos haga Motor mejorado Mientras llego a la zona Vale Y así de esa manera Los motores serán más eficientes Me durará más el gasoil Y no me estarán todo el rato diciendo Si te acaba Si te acaba Y así también hago el combustible Bueno Que también ya toca Que haber hecho Una pequeña porción Pero bueno Ahí vamos dándole Durillo Y quiero también Mejorar las turbinas Ahora no puedo Y estoy haciendo aquí Placas Y necesito tres de estas Por cada una de ellas Para hacer una placa Y bueno Es un rollo Lleva más tiempo Vale Pues ya tenemos El nuevo motor El nuevo motor Pepi Es mucho más grande ¿Verdad? Sí Fíjate si es grande Y que no me deja ponerlo ahí Vale Pues lo vamos a poner Aquí Sí que me deja En la esquina Vale Vale Motor nuevo Motor viejo Ni tan mal Vale Te metemos Uy Tiene parados Tú Pero bueno O sea No es que sea mejor Es que tiene más capacidad Y bueno Que eso Decide que es mejor Claro A ver gente He tenido suerte Tenía guardadas Dos de estas todavía En el ascensor Como están los cofres Pues ahí lo tenías Así que vamos a hacer El minijuego Vale Eliminando el pequeño Se queda solo el grande Perfecto Primera zona pasada Voy a quitar los grandes Me quedan estos dos Espero que el ph no sea igual No vale Quitamos el negativo Y se nos queda Nice Segunda fase completa Vamos al tercero Quitamos los grandes Nuestros los grandes Más o menos Vale Negativo y positivo Vamos a quitar Los positivos Este es un elemento Sin carga Y son neutros Perfecto Lo tenemos Progresión en estación Tres Completado Y esto que nos da Otra muestra vírica ¿No? Vale Uy Que nos ha dado Una muestra de vértigo Y yo con la muestra De vértigo Podemos hacer El refuerzo De hipotermia Vale Lo hace significativamente La temperatura corporal Impide que los organismos Termosensibles Te detecten Como la planta Vale O sea que con esto Podemos cruzar la planta Al menos de ida De vuelta No lo sé Y como de vuelta No lo sé Vamos a hacer otro Si Vamos a hacer otro Porque me da a mi que Muestra vírica Identificada Continuar Allá directamente Me lo hace Hay que hacer el minifuego ¿No? Perfectísimo Vale Un, dos, tres Vale Y ya está Muy bien Muy bien Pues hazte otro Venga Se, se Se, 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 se Lo tenemos Lo tenemos Dice un tiempo No especifica ¿No? Usar Pum Ya está Vale Vale ¿Esto cómo va? Esto va Más o menos Porque se ha quedado sin batería ¿No? Sí Tenemos 17.000 baterías Poder usar una ¿No? Ahí están las baterías Aquí Vale Metemos una Aquí para un futuro Vale Y esto nos lo llevamos Ok Objetivo Cruzar la planta Vale A modo de curiosidad Aquí ya me dejan hacer esto también Vale Let's go ¿Tenemos activadas estas? Sí ¿Y se ha vuelto a activar Esto otro? No, no Está todo más o menos igual Vale Pues eso nos lo quedamos Eso nos lo quedamos Y se viene no cogerla la otra vez Vale Eh Vamos hacia la izquierda Por aquí Vale Lo que no tengo son baterías de cristal ¿Verdad? ¿Verdad? Eh ¿Por dónde era? Espérate que no me acuerdo tú Uy Esto no lo escanee Con el cuchillo ¿Y esto qué me da? Que esto no lo escaneado tú Coger fruto de Materoavit Ojo Que esto no Ojo 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 Sí, sí, sí Ya voy Ya voy Esto no lo hice la otra vez Vamos a dejar aquí los estos Vale Fruto Metoavit Planta comestible De evolución de polvo Vale Perfecto Déjame aquí las cosas estas Venga, vale A ver ¿Dónde era la planta? Era por Por ahí no Por aquí tampoco Por aquí No Arriba No Era por la izquierda Por aquí Ah, por aquí A la izquierda Ahora Y aquí ahora Vale, vale, vale Lo que no tengo es aquí para el oxígeno Pero bueno No, pero bueno, no Voy a pillar el oxígeno y entro Lo que no tengo es aquí para el oxígeno y entro Ahora si ya tengo el oxígeno O más o menos el oxígeno Eh Consumimos uno ¿Lo ataco? No, no lo ataques Venga, pasa, pasa Vale, hemos pasado Ok Trincamos cristal ¿Aquí había otro escondido? Si, ¿no? Venga Cristalito Seguimos Venga, que esto dura un tiempo, eh No sé cuánto Ojo Vale Seguimos, seguimos, seguimos Necesito batallas de cristal Como sea Uh, mira Mira que buen rollo Mira que buen rollo me das Vale, aguanta, aguanta Aguanta un poquito Aguanta un poquito Vale, aguanta un poquito Aguanta un poquito Venga Cogemos oxígeno Vale, por aquí tenemos un cristal Residen botellada Residen botellada Ah, esto Esto también lo tenemos que llevar Esto me sirve para hacer Las botellas Venga, con calma Vale, esto no lo llevamos Esto nada Vale Uh, no ¿Puedo investigarnos? No, no Creo que quiero decirme Vale Vamos a ver Han muerto todos ¿What? ¿What? Fiebre A ver, yo me he acojonado Literalmente O sea, yo me he hecho pipí Encima Vamos a por el oxígeno Me acabo de hacer Pipí encima Pero si os dais cuenta Es acá hasta el cuchillo Y todo, eh Pero cuando he visto La cúpula esa Así como no me lo puedo creer ¿Pero la cúpula de qué? A ver Ya no puedes entrar Seguro Ah, sí Vale Eh Ya, ya no me fío Ojo ¿Qué es eso tú? Insecto amigable Fauna Rescatar ¿En serio? ¿Y por qué sabes Que es amigable? Si no lo has visto En tu vida El corazón de la naturaleza Creían que habían perdido El norte Pero la voz este de verdad Me trajo hasta aquí Me enseñó Cómo combatir el virus ¿Quién iba a pensar Que la tan frágil criatura Era la clave De nuestra supervivencia? No puedo Sobrevivir sin mí No puede sobrevivir sin mí Tengo que ayudarla Pero aún no sé cómo Debo correr el riesgo De entrarme en el corazón De la naturaleza Y encontraré todas las respuestas Vamos a por oxígeno Vamos a por oxígeno Ah, por lo de la hipotermia Dura bastante, eh Y cuando digo bastante Es bastante Vale Sigamos profundizando En el fondo De la selva Esta Vale Por aquí Nada que coger Tanque por aquí La criaturita Que estaba aquí Perfecto Por ahí me da miedo Pasar No sé que nos caigamos Sigamos Por aquí Eh Coger algún turamantis Tu viaje acaba de comenzar La historia sigue Aún queda mucho Por descubrir Ahora es un buen momento Para poder probar mecánicas Que no Intentaste Realizar más investigaciones Crear dispositivos nuevos Y sobre todo Conocer más a fondo El módulo de Forever Skies Nos encantaría Decir tus comentarios Vale O sea que hasta aquí Ha llegado Lo que es la fase Alfa Por así decirlo Iremos añadiendo Contenidos nuevos Durante el acceso anticipado Como el cooperativo Para cuatro jugadores Combates más cercanos Más ubicaciones Y mucho más Ya hemos pensado Realizar actualizaciones Según los comentarios Que recibamos De vosotros Va Bueno Tú de momento Llévate esto Eso es de la mantis Pues había cuatro mantis Eh A mí enseñarme más mantis Por favor Vale Y por aquí Dijéramos que es esto Vale pues Esto no puedo llevármelo No Mira fijaros Disparaste una flecha tú Vale vamos a terminar De investigar Esto Bueno vamos a coger aire Ya que estamos aquí Terminamos de investigar esto Pero básicamente Lo del juego Hasta aquí ha llegado Había unas escaleras Quiero saber por dónde Por aquí Vale porque por Ah por ahí también se puede Esto es lo que me daba La resina ¿no? Vale tiene que estar De color rojo Para que te dé la resina Vale Esta es la planta Esta Esto es para conseguir más Te destrozo la vida Uh me ha dado Biomás Que me puedo cargar Esto tú Que me lo he cargado Vale Vale ¿Aquí es por donde he entrado? Sí Por aquí es por donde he entrado Vale 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 Sí 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 Cálmense cálmense Vamos a por oxígeno Vale Entonces Cogemos oxígeno Y vamos por aquí A ver Vale más de estas Esto lo cogí antes Por aquí Ah no pues el otro lado Sale Ah pues el otro sitio Sale a otro lado Diferente Pues nada Cogemos aire Venga vamos para allá Del tirón O sea que estas Se pueden romper Vale Venga vamos Vamos que ya la acabamos Pero bueno Si no sé ni por donde voy A ver Estas eran las escaleras Que yo buscaba Vale Si me meto Por aquí abajo Un tren Descarrilado Vale Más de esto Más de esto Vale Luego es derecha Derecha Que no se nos olvide Ok Botiquín Quita hombre Venga vale Con eso me vale Y esto para hacer más botellitas Vale Pues Okidoki ¿Esto qué es? Si si ya me voy Ya me voy Venga Uh Más resinita A tope A tope de resina Cogemos oxígeno Bebemos agua Eh Bueno Botella 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 Bueno 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 Que de botellitas Te dan ahí tú Que de botellitas Y aquí arriba Que hay Vale Un poco de nada Un poco de Esto es otra cosa ¿No? Otra planta distinta Mata de Oxifruta Alimento Cocinado Entonces entiendo Que si esto está Cocinado Consumir Vale Es que no No puedo cogerlo ¿No? A ver Tiro el botiquín Cojo esto Miramos que estadísticas Tiene Más 5 de agua Y más 5 de energía Aumenta parcialmente El nivel de oxígeno Del tanque Ojo eh Pues ni tan mal Esto eh Ni tan mal Y se pueden consumir Oh Esto viene Pero que muy bien Esto afuera Y pinca eso Trinca eso Eso es Eso Estos plastiquitos Como me gustan Esto no puedo llevarlo ¿No? Eso sí Vale Y eso me manda Para allá ¿Puedo saltar Por encima? Sí ¿Verdad? Vale Esto que es Comida Cometela del tirón Y podemos saltar Por aquí ¿Verdad? Vale Pues Y ya con esto Salimos Sí, 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 sí Lo tenemos Gente, lo tenemos De vuelta al dirigible Vale Ya estamos en la nave Gente Entonces tenemos Resina Epoxy Vale Para hacer la resina Epoxy Necesito 10 No tengo sintéticos No tengo sintéticos Güey A ver gente Tengo la glándula De mantis Que esta sí que me deja Analizarla Vale Vamos a analizar La glándula Mira Pues este El primer proceso Listo ¿Qué nos da la glándula De mantis? Tengo curiosité Vale Vamos a eliminar Los medianos Se nos Quedan Sin carga Fase no es lista Vale Carga positivo Ok Venga Los medianos Te eliminan unos cuantos Este hay que eliminarle Como sea No sé yo Si vamos a poder hacer este ¿Eh? No Elimino El este Fallo Mira Este El pequeño Que me elimina este Del tirón Que tiene la misma carga Perfecto Ahora ya Los negativos Y este Me va a dejar Quitar los neutros Vale Ahora sí Ahora sí Listo ¿Qué tenemos? Anticuerpos Vale Tríncame Los anticuerpos Investigar Bueno La resina epoxi Y Refuerzo de oxígeno El refuerzo de oxígeno Será para aguantar Muchísimo más oxígeno Evidentemente La fiebre Vale Las estas ¿No? Vale Con astrovera Cocinada Astrovera Organifiltro Cocinado Vale Vale Y aquí La resina epoxi También para poder crearla Aunque eso realmente Lo utilizamos para Investigar una cosa Crear una cosa Y ya No hay más Vale Mejora la eficiencia respiratoria Y permite el panecero Durante más tiempo En el subpolvo Bien 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 Y se hace con Gándula de mantis Y cristal energético ¿Qué más me pones por aquí? Y la resina epoxi Muy bien Con resina vegetal Y sintéticos Perfecto Por aquí todo bien Por aquí todo nice Vale Botellas de filtro Que quería hacer también alguna Aunque ya Aunque ya no sé muy bien Para qué Y esto de aquí No me deja Este sí El bicho El bicho no me deja Estaría bien Y esto tampoco me deja Por cierto Hablando del bicho Bicho Usar He usado el bicho Usar Mover No puedo ponerlo aquí abajo Usar ¿Hola? He usado un bicho No me pidas más Pero he usado un bicho ¿Y qué se supone Que hago con el bicho? ¿Seguro que no puedo Ponerlo aquí abajo? Insecto Insecto que habita Los túneles Del subpolvo Pues chico Me vas a perdonar ¿Pero qué hago Con el insecto este ¿Loco? ¿Qué hago Con el insecto? ¿Me lo puedes explicar? Porque es que no sé ¿Qué hacer con el insecto? No tenemos nada nuevo Tampoco, ¿no? Para hacer el cargador Esto de aquí Esto de aquí Y ya estaría Pues lo del insecto La verdad es que Me pillas, ¿eh? No me dejas bajarlo Aquí abajo A ver ¿Y si hago así? Pues no lo sé A ver, listas tareas Todo hecho, ¿no? Sí Planos Bueno, esto tal Estudios Del escáner Parque eólico De otros Vale, los parques eólicos Tengo que ir a más Tengo un 30% Torre de radio Tenemos un 90% Subpolvo Otros Tanque de oxígeno mediano Vale, pues algo Tenemos que investigar Que nos queda En el subpolvo Iremos a otra torre Cajas más grandes Vale, pues Voy a hacer otro capitulillo Completando todas estas cosas ¿No? Torres de radio Subpolvo Subpolvo, subpolvo, subpolvo Pero es que donde estábamos Ya realmente Mucho más no había Hay otra torre Espérate Vamos Os lo enseño Vale Estamos en una torre Y te marcaba otra Detrás de unas montañas A tomar por saco Que claro que veo Que aquí ahora ya no te la marca Bueno, pues Habrá que seguir yendo A torres eólicas Sobre todo E ir investigando Y a ver que encontramos De momento El Al crack Lo podemos guardar Al bichejo este Si no Porque total No hacemos nada con él Pues lo guardamos Vale, pues de momento Lo vamos a dejar por aquí Está todo hecho Más o menos Tenemos aquí Los combustibles Que los he petado bien Mira que trochaco De combustibles Me queda por hacer Actualmente La mejora de herramientas Y la mejora De la turbina De la turbina mejorada Y a partir de ahí Mejorar el globo No queda Mucho más historia Mejorar el globo Que sería El núcleo del globo Por aquí Y ampliar el globo Por aquí Para ponerle más cosas Más peso y tal Enredaré un poquito Más Porque seguro Que con el bicho Se puede hacer algo Un capitulillo más Investigaremos un poco más Pero como realmente No se puede avanzar Mucho más Yo creo que a lo mejor Lo dejamos por aquí Pero bueno Un capitulito más Y seguramente sea el último Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Un capitulito más Un capitulito más